Enlace Noticias dialogó con el representante a la Cámara por el partido de la FARC, Jairo Cala, que se le conoce ampliamente como Jairo Mechas, sobre el caso Santrich. Yo creo que más que las FARC, es el acuerdo de paz el que está atravesando por un momento supremamente crítico, en el que el gobierno Duque pretende, como lo dijo en su campaña, hacer trizas el acuerdo, y está empezando por lesionar la columna vertebral, que es la jurisdicción especial para la paz. Entonces, es un momento crítico, aún en medio de esas condiciones, nosotros creemos que el acuerdo es propiedad del país y estamos llamando a todos los colombianos a defenderlo, a protegerlo y a conservarlo para garantizar que en este país no vuelva la ciaga noche de la violencia armada como un método para resolver los problemas que se viven en todo el territorio. Cala comparte la decisión tomada por Rodrigo Londoño Timochenko de sus cuestionamientos a Iván Márquez. Creemos que lo que se presenta con el pronunciamiento de Timo frente a la postura de Iván Márquez no es otra cosa distinta que nuestro compromiso de cumplir con lo pactado y de apostarle a la paz como único medio para alcanzar los objetivos políticos que nos hemos trazado. Para Cala o Mechas, dejar las armas no fue un error de la FARC como lo asegura Iván Márquez. Entonces, no fue un error haber entregado las armas. Nosotros consideramos que las armas jugaron un papel en un momento de la historia de este país que hoy existen unas condiciones que son respaldadas por la mayoría de los colombianos y nosotros estamos dispuestos junto con esa mayoría de la población a seguir apostándole al tratamiento político a los distintos conflictos que se viven en el país. Cala calificó como muy humana la actuación del senador de su partido, Carlos Lozada, al darle los primeros auxilios al senador José Obdurio Gaviria cuando sufrió un desmayo en el Capitolio Nacional.